En Santiago de los Caballeros existe un lugar donde honra la historia y el legado de muchas mujeres ibaeñas y de toda la República Dominicana. Es el Museo Rosita Fadul. Acompáñenme a conocerlo. La visión cultural, idea y diseño de la concepción de este museo es del hijo menor de Rosita Fadul, el licenciado Eduardo Villamán Fadul, quien nos abre las puertas del único museo del país dedicado a la mujer dominicana. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Eduardo, para mí es un placer estar aquí. Tenía mucho tiempo por asistir a este museo, así que cuéntame de qué se trata el Museo Rosita Fadul, cuándo fue su creación, qué motivó hacerlo. Me inspiró. Cuando mi madre murió, me motivó a crear este museo, a crear un espacio donde se valoren las mujeres dominicanas, que son mujeres, referente, de ejemplo, a seguir. Aquí tenemos 70 mujeres, 70 mujeres tenemos, que estarán escoltas permanentemente en el museo. Pues entonces comencemos a hablar sobre todo de algunas de esas mujeres y de esas historias que inspiró crear este museo, pero sobre todo con quien lleva el nombre de Rosita Fadul. ¿Quién era Rosita Fadul para las personas que no llegó a conocerla? Rosita Fadul fue una mujer del pueblo, una mujer humilde, con un lenguaje llano, sibaeno, la vida de ella la servir, sirvió mucho a las más reposeídas, más necesitadas. Fue una mujer con mucha jocosidad, una mujer que javiaba alegría donde llegaba, nunca se le vio tristeza. Fue una mujer del pueblo y una mujer que vio lo mejor de ella por su Santiago querido. Vamos a conocer también historias de otras mujeres que inspiraron esta creación. Cuando usted dijo, voy a honrar la memoria de mi madre, pero también voy a crear este museo en honor a esas mujeres. Pero entonces, después de Rosita Fadul, ¿cuál mujer, cuál historia? Usted dijo, esta es la primera que tiene que estar en el museo. Las hermanas Mirabal fueron las primeras, que pasaron por mi mente, las hermanas Mirabal, para mí tienen muchos valores, las grandes heroínas. Así como hay muchísimos en diferentes reglones, ¿entiendes? Tenemos los reglones de poesía, tenemos el reglón de canto. Entonces, ¿iniciaron con cuántas representaciones? 29 mujeres. Y ahora son 70. 70. Imagínense ustedes, solamente con tres años de creación, yo me imagino unos añitos más, como esto se va a expandir con Dios mediante. Exactamente. Tenemos aquí, que no la dejamos también, la machanta. Las machantas venían del campo, venían en su burro llena de frutas. Son muy, muy, muy conocidas por su sombrero ancho, su berantal, su sonrisa amigable. Aquí tenemos un tiempo más contemporáneo. Tenemos un área también, la no violencia, a la mujer, se hizo un área, aquí, aquí tuve la mujer de lanzamiento, la mujer elevándose del sufrimiento, ya liberándose del maltrato. Aquí también damos charlas con psicólogas para mujeres de la no violencia. Aquí damos charlas también para clases de tejidos, cosmetología, belleza, bordaje. Aquí tenemos el Santiago Viejo, que no lo quise dejar. En el domingo, el final de esta año lo cita, superió como legisladora, como diputada, y se retira a su hogar, donde es visitada por líderes políticos de diversas tendencias y partidos, que buscaban engraviarse mucho. En su apoyo, pues era consciente de su arraigo y popularidad entre la población de Santiago. Esto la llevó a participar de manera militante en las subsiguientes campañas políticas electorales del 2008, me parece. Esa fue la más extenuante para ella. Poco después, en el 2009, supo entonces un esquema cerebral que la deja definitivamente las actividades políticas, donde ella se retira a su hogar. Entonces, por eso, yo quise hacer este rincón como de ella, como en su hogar ya retirada políticamente. Esas eran las cosas que ella utilizaba a diario. Sí, porque las recuerdo siempre porque mi mamá fue costurera cuando era joven. Esa máquina era de ella y yo la conservo. Entonces, la esquema cerebral la hizo retirarse, alejarse desde antiguamente y se fue al hogar. Pero en ese hogar siempre fue lleno de visitas y de personalidades que iban a la visitar. Inclusive de los presidentes, cuando hacían visitas a Santiago, siempre ponían en su agenda la visita a la casa de doña Rosita Pabllo. Ocasión que ella aprovechaba para interceder muchas veces, a veces de personas necesitadas, de cosas importantes. Y nada, rodeada del amor y el cariño de nosotros, nos fue el 24 de octubre del 2015. Sí, fue un duro golpe para todo el pueblo, no solamente santiaguero, sino de toda la República Dominicana, no me imagino, para la familia directa. Sí, 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 fue un duro golpe y lo pude ver en ese día el gran cariño del pueblo, como se lanzó el pueblo. Como se expresó desde su jocosidad, porque mi mamá lo que permitía era llevar alegría. Desde que salía de la casa, un cuento salía con una jocosidad. Cuando había un ambiente de tensión político, ella rompía el hielo con algo que saltaba con una jocosidad. Una mujer muy humana me enseñó mucho lo que es la humildad, que yo le agradezco eso a mi madre, de por vida, lo que es ser humilde, el valor que tiene ser humilde. Para mí la humildad es el sello más grande que puede tener un ser humano y eso lo llevo desde mi corazón. Un rincón de lectura disponible para las mujeres que vengan aquí. Ah, lo pueden leer. 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 Un ser humano como fue Rosita Fadul, pero que también resalta la historia de esas mujeres dominicanas. Claro, de tantas mujeres que son referentes de ejemplo a seguir. Más en estos tiempos, como te dije anteriormente, que se han perdido tantos valores. Hacía falta, hacía falta. Te agradecemos enormemente. Yo sé que mi agradecimiento no es solamente mío y de todo el equipo de este canal, sino de toda la gente de la República Dominicana que saben que pueden contar con un espacio para conocer la historia de tantas mujeres valiosas. Así que muchísimas gracias. Siempre la orden. Es un placer para mí haberte recibido en el día de hoy y un honor. Y exhorto a todo el pueblo dominicano que venga a visitar el museo a la mujer dominicana, donde van a encontrar 70 mujeres expuestas permanente en este museo, que son mujeres que verán que son referentes de ejemplo a seguir en esta República Dominicana y mujeres que a lo mejor muchos no conocen su historia y solo conocen el nombre, pero tal vez no conocen su historia y que vale la pena que vengan y puedan disfrutar de un recorrido aquí al museo. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes saben, nos esperamos muy pronto por acá, por el Museo de Rosita Fadul, justamente en el centro histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Nos vemos en la próxima. Este museo busca transmitir las raíces, la identidad y la historia dominicana de lo que fuimos y somos a través de tantas mujeres valiosas que crearon un precedente y continúan haciéndolo a través de sus diferentes áreas sociales, dejando así una huella imborrable en cada persona que visite este lugar, que indiscutiblemente es un gran aporte a la cultura del país, recordándonos además el legado que dejó Rosita Fadul. ¡Suscríbete al canal!